Este H1N1 es un virus bastante agresivo que sobre todo lastima más a personas vulnerables, como son por ejemplo personas de la tercera edad, gestantes y niños. Entonces hay que tener mucho cuidado, no hay que confundir la gripe estacional usual que tenemos ahora en esta época de frío con una H1N1. Sin embargo, tenemos que reportar aquellos casos en los cuales esta gripe, así llamada, no tenga un comportamiento usual. Acaba de venir un fiscal a hacer una inspección por la emergencia y se ha detectado un caso probable, un caso sospechoso. Todavía no está confirmado, se le están tomando las muestras de la mucosa bucal a fin de confirmar si se trataría de un tema. Y para eso, por supuesto, ya se están listos los cuartos de aislados y el personal está trabajando con máscara, sobre todo como medida de precaución. Pero hasta donde tengo entendido, hasta ahora ni el MINSA ni nosotros hemos reportado todavía un caso. Gracias.